En una mesa señores perdí Lo que más quería Era una medalla de oro Que me dio mi madre un día La cambié por un tequila Malaya la suerte mía Malaya la suerte mía Un domingo en la mañana Un amigo me avisaba Y la mujer que yo amaba Por otro mes se casaba Me dirigía a una cantina A ver si ahí la olvidaba A ver si ahí la olvidaba Serían las ocho o las doce O las dos de la mañana Borracho ya sin dinero La sinfo no la tocaba Me desprendí la medalla Era lo que me quedaba Era lo que me quedaba Y con mucho cariño Esto es para usted madrecita Dicen que yo llegué al baile Cuando la aurora rayaba Al ver en brazos de otro hombre A la mujer que yo amaba Le descargué la pistola Cuando de mí se burlaba Cuando de mí se burlaba Por eso atrás de las velas Al cielo ferido ni floro Matarla no me arrepiento Aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento Es la medallita de oro Es la medallita de oro Música 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 Gracias.